¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Alerta, alerta, alerta vecino! ¡Al lado de su casa vive un asesino! ¡Alerta, alerta, alerta vecino! ¡Al lado de su casa vive un asesino! No tenía idea. Y justo aquí mira la vuelta de mi casa. No sabía, no sabía. Viviendo con el enemigo. ¿Te das cuenta? No sé, no sé, me crees para el mar porque no sabía. No tengo que decir. Muy bien, pues. No sé qué hacer con estos gallos. No tenía una idea que vivía acá. Así que, os felicito. ¡Uy! Demasiado mal, no sabíamos, no teníamos idea. Peligrosísimo. Demasiado peligroso. Aquí hay un ejemplo. De que le ponía a existir. Claudio Salazar Fuentes, asesino y degoñador, adias Pegaso, RUT, 6 millones, 455, 823-4, vive en Colón, 1422, casa 7, independencia. Esta funa, bueno, es parte de la campaña en contra de la impunidad, de la campaña en contra del perdón que están pidiendo los criminales de Punta Peusco. Justamente vinimos a afunar a uno de los que ha conseguido libertad, que es Claudio Salazar Fuentes, alias El Pegaso, degoñador de Manuel Guerrero y participante en el secuestro y en las torturas de Santiago Natino y José Manuel Parada. Lamentablemente, un tipo como este, que estaba condenado a cadena perpetua, ha salido en libertad y está viviendo aquí en medio, en independencia, en medio de la gente, en un pasaje incluso donde sus vecinos no tenían idea de quién era. Así que, bueno, esta es nuestra contribución a la justicia que esperamos que exista, porque hasta ahora hay mucho de impunidad y poco de justicia. Salazar Fuentes se encargó de atesinar a Manuel Guerrero Ceballos, usando un corvo que había sido regalado por otro agente, Roberto Fuentes Morrison, alias El Guali. Yo vengo por primera vez y tú nunca sabes a qué vienes o por qué es. Entonces, quedé impactada porque la historia de José Manuel Natino y Manuel Guerrero yo lo conocí de muy cerca. No puedo sentir compasión con un asesino, incluso si está en silla de ruedas o en una cama con no sé cuántos tubos metidos. No lo puedo tener, lamento. Según el derecho internacional, las violaciones de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, son inamistibles e imprescriptibles. Por lo tanto, los condenados por violaciones de derechos humanos no pueden tener beneficios carcelarios, como los demás reos comunes, porque no son delitos comunes, son delitos de encorcha la humanidad. Sin embargo, aquí en Chile no se han aplicado esos criterios y están obteniendo beneficios. Entonces, con esta campaña, donde los ponen como unos pobres viejitos que están enfermitos y todo, están tratando de dejarlos en libertad y están consiguiéndolo algunos, como en este caso el Pegaso, o sea, la Salpuente, que ha obtenido su libertad y por eso nosotros lo vinimos a denunciar, porque decimos, o sea, ni perdón ni olvido, los crímenes en contra de la humanidad no pueden tener beneficios. Con respecto a los hijos de los que están presos ahí, entendemos que es parte de su campaña, además es parte de tratar de no creer que sus padres fueron los criminales que son. Entonces, por eso estamos haciendo claridad, seguimos haciendo justicia, seguimos contándole la verdad a los vecinos y a las vecinas de con quienes están viviendo. ¡Claudio Salazar Fuentes! ¡Está jurado! ¡Si no hay justicia, hay una! ¡Si no hay justicia, hay una! ¡Si no hay justicia, hay una!